¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que a veces hay que alejarse un poco de la actividad como para mejorar en ella Ahora sí, vamos con 4 de la pregunta de... ¿Cómo harías para seguir con una partida en la cual estén en la mitad de los jugadores entrando y saliendo de tu crónica? Es decir, tengo jugadores fijos que están desde el principio, pero el otro número entran y dejan y eso merece Entiendo, debe ser difícil tener una partida así Pero te diría que te enfoques en las personas que están No sé bien el número cuántos son Pero por lo menos concéntrate en las personas que se quedan Ellos vendrían a ser los protagonistas y los demás son gente que va y viene Y que está ahí... son amigos de ellos Y cada tanto vuelven y los ayudan de alguna manera Es muy difícil el tema de buscarle una razón de por qué ahora están ahí y demás Pero yo lo trataría así de principio Y segundo, decirles a las personas que van y vienen Como si realmente tienen interés en quedarse Que tal vez vengan a jugar más seguido Que se queden... Que se queden pegados a la historia No sé, más tiempo En vez de irse una sesión sigue una sesión No Darles si realmente tienen que jugar O... O tratar de preguntarle por qué hacen eso Y lo que ustedes realmente es un problema de organización Y tal vez si se juntan otro día pueden jugar con más gente No, no Debe ser complicado Lo que yo haría es me centraría en las personas que tengo seguro Y que ellos sean Que ellos sean los protagonistas Otra pregunta de Discord ¿Qué me gustó? ¿En combate la intimidación cómo funciona? Y es... Es más... Depende del momento Del juego, del combate Y cómo te estén intentando golpes Pero... Podrías aprovechar De hecho, una vez Cuando los personajes están combatiendo Y mataron a dos o tres O pidieron lo que sea A dos o tres enemigos De repente un jugador pega a un crítico Y le podés dar Una tirada de intimidad gratis A... A alguno de los personajes Para demostrar su prioridad Y también En cuanto al... En cuanto al resto de la intimidación Debería funcionar de alguna manera similar A la parte de ventaja y desventaja Con el ataque Podés hacer algo con eso Incluso De dar algún penalizador de ataque Poder tener Miedo No miedo en sí, pero... Y si es Algo Sumamente brutal Como ir a la intimidación Para Eh... Podés usar una... El estado Asustado La pregunta es ¿En qué tipo de acción Cae la intimidación? Y hay que ver Qué hace la persona Digamos Si se va a dedicar todo el turno A indignar a otra persona Tal vez te ocupa la acción O la acción ¿Cuál es el límite Entre la aspiración y copia? Eh... Buena pregunta Bastante... Bastante Difícil de responder Sobre todo porque No tengo ningún Sobre esto Pero... Yo creo que cambia Y deja de ser una copia Digamos Cuando vos Agarrás algo Que te llamó la atención Que te inspiró De alguna manera Que te llevó a generar algo Y creás algo nuevo Con eso Ahí para mí Ya... Eh... No hay ningún problema Incluso En la parte Sobre todo de rol Copiar algo No hay No es algo que tiene Que generarle mal a nadie Después de todo No hay ningún problema En hacer algo Eh... A los manuales enteros Que salen de aventuras Por ejemplo La maldición de Strad Hay un montón de gente Dijo ¿Cuántas maldición de Strad? Ghost of Salmarsh Ravnica Lo que sea Y todos están Ellos en el mismo manual Pero todas las mesas Que se jugaron de eso Son diferentes No hay No hay un Strad igual En tres mesas Eso sumamente 100% seguro Entonces Eh... No hay ningún problema Yo usé Monstruos literales Sacados de películas Y cosas O plots enteros Sacados de películas Para jugar aventuras Y eventualmente En algún punto de la partida Alguno de los chicos Me dijo Che, esto de esta película Sí, bueno, dale Sigamos jugando En el rol No es tanto problema Pero si Si queremos entrar en detalles Para mí Cuando vos Dispiras algo Y lo modificás Para que sea nuevo Eso cambia todo Stam Pakuma ¿Se pueden usar monstruos O criaturas como patrones? Sí Bueno, yo creo que sí De hecho Si no me equivoco En el... En el... Dominio Creo que es el dominio De la tumba O de la muerte O alguno de estos Románticos Te mencionan a Begna Que puede ser El dios de esto Y Begna Es un monstruo también Es sumamente poderoso Y creo que tiene poder suficiente Para ser un patrón De un Farlock Sin problema Sin dudarlo Es una buena idea Ahora Hay que ver Digamos Cuál es la negociación Que haces con esta gente ¿No? Bueno ¿Qué es lo primero que pensás Cuando querés establecer Un tono específico Para un one shot? Bien Quiero Cuando es un one shot Tiene que ser algo pequeño Así que Todo lo que hago Se tiene que basar En eso Y no puede salirse Mucho de ese aspecto Entonces ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué tipo de aventura Quiero contar? ¿Qué va a pasar en la aventura? ¿Va a ser un viaje en auto De un punto a otro? Bueno ¿Qué quiero que suceda acá? Una vez que tengo establecido ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser el juego? ¿De qué se va a tratar la aventura? Ahí digo Bueno ¿Esto va a ser para reírnos? ¿Esto va a ser Miedo? ¿Esto va a ser Ocuro? ¿Esto va a ser Estúpido? Lo voy variando Pero Antes de De poder Elegir el tono Tengo que saber Qué va a pasar Y qué vamos a jugar ¿Cuál es para vos El mejor monstruo Para tirarles al principio De la partida Sin contar goblins? Están muy quemados Hay un montón De bichos chiquititos Que me encantan Que me encantan Hay unos que No sé si los encontré En la edición todavía Pero en 3.5 Eran como unos De Diablitos De espinas Que atacaban Con garras Y tiraban espinas No decían nada más Eso era todo El combate que tenía Pero Parecieron súper Súper divertidos Para usar Otros que Son interesantes Son Los espectros O sombras Que si bien son un poco Más poderosos Lo interesante De estos monstruos Es que Forzan a que la pelea Sea de otro estilo Generalmente Todos los monstruos Son iguales Si lo tenés del frente Y va a tomar sus acciones Vos yo voy a tomar mis acciones Pero Los monstruos que Son medio Fantasmales Por este lado Tenés que vos Ponerte en una posición Específica Como jugador Para poder combatirlo Así No tenés que irte O suscribir Todas las consecuencias Que te van a pasar Eso me gusta mucho Y bueno Uno que es muy fácil Es una mano Zombie Que se mueve Y te ataca Solo por el Solo porque es una mano Mi amor Es el que me gusta a mi 4 de Exilia ¿Qué tan literal Se debe tomar Las palabras en rol? Porque cuando jugué De y de Todo era tomado en serio Y no podía salir En el personaje Esto como que Al ser tan estricto Genera cierto estrés Esta es una pregunta Más de dinámica De grupo Digamos ¿Qué tan Estrictos son Los demás Con este aspecto? Hay grupos Digamos En los que El Este nivel De estructura Se mantiene A rajatabla Y vas a tener Que hablar En tu personaje O en tu personaje Todo el tiempo Y que solo Se exprese Y todo lo que digas Se debe tomar en serio Hay otros Muchos más relajados Y muchos en el medio Depende más El grupo En el que estamos Ahora por ejemplo Jugando a Nure Creo que Es todo muy relajado Y si podemos Hacer un chiste En el rol Que nos haga reír A nosotros Por algo que sucedió Afuera Lo vamos a hacer Sin problemas De hecho Son invitados Esos chistes Depende más Del grupo Que el otro Que no hay Una regla En general Sobre Tienes más Las personas Con las que Estás jugando Que el juego En general Vaquer Otra pregunta ¿Para qué se usará El mundo Que están creando Los worldbuildings? Originalmente Era para Mover Era como Herramienta Para explicar El worldbuilding Desarrollo Que estamos haciendo Ponerme a hablar De worldbuilding Sin ir Creándolo Sin mostrarlo Que me hacía poco Y Y no Siento que Realmente Necesitábamos Digamos Poner ejemplo Pero ahora que ya está Más o menos creado Voy a armar el documento Cuando terminemos Los streams Y lo vamos a Aquero Anecdota rápida El otro día En la calle Pensé Una pregunta Y se la mandé A mi mamá Y ella se quedó Claro Bueno Si Te acordaba La pregunta No se vea Ale Zamora ¿Por qué La túnica Fúrpura? Bien Creo que nunca Misión esta prueba No hablaron De la túnica Pero no En el momento Que decidimos Hacer las túnicas Con mi grupo De amigos Yo quería que Capitán Barron Así Así Siempre relacioné El color Púrpura El color Violeta Con el color De la magia Para mi siempre Fue el color Este De la magia Mágico Yo elegí este color Por ahí Y es Esa es la razón Por la cual Es mi color favorito Estos son el tipo De conflictos Políticos Que Encantan Que Encantan Lo importante De las conspiraciones A la hora De jugar una Y preparar una Es que Tenés que decidir El momento En el que Se va a revelar Porque Si los poderes Arrancan Sabiendo que Hay una conspiración Como que Bueno Va a ser un tipo De historia Diferente A que Si vos no querés Que sepa Que es una Conspiración Hasta el final De la Ahí cambia mucho A mi me gusta Más la segunda Yo quiero que En el momento Digamos que Están viendo Como coronan Al rey Que ellos querían Que ellos ayudaron Todo eso Vean como El rey Se pone la corona Y después Se vuelve El monstruo De la conspiración Que Nadie se esperaba A esa Es una sorpresa Más Más grata Pero lo importante Es eso Que veas El momento De la revelación Cuando Cuando va a pasar Y cuando La idea Que la conspiración Va a intentar Hacer cosas Va a intentar A mover hilos Para que eso sean Pequeñas Caídas de dominos Que los ayuden De alguna manera A llegar a su Máximo La idea También Es que Las buenas Constitulaciones Hacen esto Y nadie se da cuenta De hecho Recomiendo un manual Para esto Que se llama No es un manual De idea Es un manual De leyenda de cinco anillos Una versión vieja La guía para el mercader De Rokugan Algo interesante Es que Vos En leyenda de cinco anillos Jugás con un samurai Y no realmente Necesitas hacer negocios No es algo común En la vida De el En el imperio Entonces Cuando salió el manual Como que Decís ¿Por qué voy a leer esto? Pero resulta que Lees un par de páginas Y de repente En el manual Empieza a hablar Del Colab Que es una conspiración Dentro del imperio Y te explican Exactamente Cómo Orquestan Situaciones Para que Pase algo interesante O pase algo Que lo beneficia de ellos Y vas ganando Información sobre esta conspiración Te lo súper recomiendo Si quieren Si quieren Organizar Conspiración Gran libro Los manuales Viejos de cinco anillos Son todos excelentes Son Son geniales Sobre todo Este que tiene Este pequeño detalle Digamos Que te empieza a hablar Del comercio Cuánto sale Por ti Y de repente Seguís leyendo Y estás Aprendiendo A organizar Un asesinato Con diferentes Ustedes Y cosas Muy muy buenas Quiero agradecer Por todas las preguntas Que hicieron hoy Estuvieron buenísimas Un montón Sobre un montón De temas Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos En el próximo Voy a dejarlos Con el outro De todas maneras Y vamos a ver A quienes podemos Hacer reír Para que Estuvieron De Juan de Roste De Juan de Roste